Me ha puesto triste, y os cuento el motivo, y es que lo contábamos antes, hemos creado una gran piña entre los técnicos, entre los artistas, son muchos días, muchas semanas juntos, y esta es su última noche. Sí, me decía lo bueno, al final se acaba, eso es así, pero ha querido terminar el cabo de palos. Así que se tiene que ir con la mejor de las sonrisas, y yo he pensado, ¿por qué no le hacemos algo especial? Vamos a ponerle algo bonito, os voy a pedir a todos que saquéis vuestros móviles, las linternas, y le hagamos un cielo estreñado para cuando ella salga, que sienta lo especial que es para todos los compañeros, y por supuesto, para cabo de palos, y por aquí nos faltan muchas más luces, muchas más, para que se lleve un gran recuerdo de la gira vial al sol, más, más, más luces, quiero más, más, más luces, quiero que todo se ilumine. Ella es como un ángel cuando la conocemos el primer día de la historia con todos, su sonrisa es inolvidable, fijaros cuando sonríe, y si tenéis la suerte de fijaros con su mirada, os vais a enamorar, os lo aseguro. Así con estas luces, os he moviéndolas un poquito, y por favor aguantadme tras ellas, os voy a presentar por última vez aquí en la gira vial al sol, una de las grandes artistas que nos ha emocionado y nos ha hecho el verano mucho más bonito, ella es Paula Mateus. ¡Gracias! 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 Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, os tengo que decir que hoy no me acompaña lo que es normalmente mi compañera de viajes, que es mi guitarra, me llamo Coca Mateus, muchos probablemente no me conozcáis y me siento la obligación de deciros que mi apellido es espíritu, ¿cómo estáis? Y una H, es una putarda pero es mi apellido, está como estáis, no exacto, y bueno, pues llevo toda mi vida haciendo esto, pero los últimos años, tras la pandemia, pues la vida me ha ido subiendo un poquito, una de las cosas bonitas que me ha traído es la siguiente canción que os voy a cantar, que he tenido. No puedo evitar, déjalo pasar, soy experta en miradas, volver a estrellar, me vengo la realidad, me resulta ya tan familiar. No puedo entregarme por completo, es una parte de ti te quiere, y otra se muere de miedo, y para que a mí es que al fin me va a volver, para que quede, si nunca acababa bien, terminaré perdiendo la fe, para que ni haces, si ya me llega, si ya te van los recuerdos que te dejas. No se trata de correr más rápido, es ver que no aguanta hasta el final.